Por medio de un comunicado emitido en el portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el organismo confirmó que el registrador designado para las elecciones en San Calixto, norte de Santander, Hernán Javier López Morales, ha sido liberado sano y salvo. Esto luego de haber sido retenido contra su voluntad en la vía hacia Ocaña, cuando salía de la zona en el bus de línea. En el boletín digital, el registrador nacional del Estado Civil agradece el apoyo y colaboración de todas las autoridades y hace un llamado a la ciudadanía para que guarde la calma y prudencia en esta etapa de escrutinios que se encuentran en cabeza de los jueces y notarios de la República.